Deja que en cada madrugada llegue a tu ventana hablando de amor Que importa que diga la gente que un hombre prudente Que perdió la razón, no temas que yo soy consciente Y si llego a veces ya sabes quien soy No temas que yo soy consciente y si llego a veces ya sabes quien soy Deja que me muera llorando, que importa que yo sufra así A mi el llanto no me hace daño, como el que ahora me haces tú a mí A mi el llanto no me hace daño, como el que ahora me haces tú a mí Y quien no se pone a llorar, no dándole a una mujer Que vida tengo que llevar, que forma es esta de perder Dios mío ¡Ey! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Cramaleda! ¡Ayú! ¡Cramaleda! Ay, perdonen, pero los amores obligan a un hombre a ser tan sufrido Ay, por alguien que no corresponde, que no cree mi nombre y que nunca he sentido Por alguien que no corresponde, que no cree mi nombre y que nunca he sentido Yo he perdido muchos amores y cuando he llorado por una mujer Deja que yo sufre y que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Ay, deja que yo sufre y que llore hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que me muera llorando, no importa que yo sufra así Ay, quien no se pone a llorar, rogándole a una mujer ¿Qué vida tengo que llevar? ¿Qué forma se está de perder? ¿Qué forma se está de perder?